Música Siempre me como el de pollo con jamón y queso y champiñones y también y complemento con el de banano, chocolate, fresas, me gusta mucho. Música Los crepes del parque son unos crepes muy reconocidos en Medellín. Llevo muchos años viniendo acá a comerlos porque son muy buenos y tienen muy buen sabor. Música Mi nombre es Sonia Castro, soy la propietaria del Lleras Crepes. Estamos ubicados acá hace 26 años con una variedad de recetas de crepes que son muy deliciosas, somos ya muy reconocidos. Vamos a preparar una crepe muy recomendada, está en la carta. Los ingredientes son primero que todo la crepe que es obviamente nuestra receta, es muy deliciosa. Pollo, el jamón que viene preparadito en una salsa muy rica, los champiñones y nuestra salsa de la casa que es el sour cream. Adicionalmente también el queso, que también le da obviamente su toquecito. Vamos a echarle entonces la porción del jamón, el pollo, los champiñones, mezclamos. Cuando ya esté como lo suficientemente calientito, le vamos a adicionar el queso, pero esperamos un momentico. Y la crepe de última porque si de pronto la ponemos con mucho tiempo se nos cuesta, se nos quema y ya no nos va a servir. Este es el momento del queso y podemos ir calentando la crepe. Una volqueadita. Ponemos aquí en la cajita. Y Una porción muy generosa, muy deliciosa. Y por último le adicionamos el sour cream. Cerramos. Y listos para que se degusten una deliciosa crepe de pollo, jamón, queso y champiñones. Queremos invitarlos para que vengan a probarlas. El parque estaba muy agradable, entonces, ¿no? Bienvenidos. Lo recomiendo mucho porque es muy bueno. Me gusta demasiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!